Siento la tierra Hola, yo soy Joaquín de los Caipla, toco los vientos en la banda, hace 25 años que estamos tocando, esto empezó en el año 90 como un juego y hacíamos un espectáculo de Raid Folclórica y después se fue mutando a lo que hacemos ahora, que es un poco de todo, pasamos por diversos géneros, música latinoamericana, por ahí hacemos un poco de improvisación en cuanto al camino del jazz o música contemporánea y lo que venimos a presentar este viernes es justamente eso, un juego colectivo, una creación colectiva y nos parecía que era poco la cuestión musical únicamente, sino que invitamos a todos estos amigos artistas que son muy grosos y le paso la posta a la señorita que va a dar el movimiento a la cuestión. Hola, yo soy Vivi, represento el movimiento como dice aquí Joaquín, en realidad la invitación fue en base a creo que coincidimos con todos un poco en esto de lo artístico como generador, desde descubrirnos a nosotros mismos para con los demás en el lenguaje que cada uno tiene, yo particularmente estoy bailando flamenco hoy por hoy, estudié la carrera de danzas clásicas y danzas españolas, incursione un poco por el tap, por el contemporáneo, por el tango, en el cual también estoy bailando un poco, pero particularmente como creo que todos mis compañeros es esto de descubrirnos en diferentes técnicas, en lo que cada uno hace para poder hacer una creación propia de lo que es cada uno y particularmente en esto del argumento de lumbre es eso, el momento generador como iluminación metafóricamente desde la creación y bueno, particularmente eso creo que es lo que nos une en esta propuesta en esta propuesta que generada por los Kaipla fue motivada y lo que es lo que va a resultar el viernes, de mi parte un poquito de mi discurso flamenco, vamos a hacer particularmente, bueno, una creación propia con mis compas, pero voy a bailar sola, voy a bailar sola, voy a bailar sola, voy a hacer el discurso del movimiento sola, y bueno, y con mis compañeros cada uno en su respectiva área y la Laurita, que es la que continúa en la entrevista, es la encargada de esas imágenes, de ese momento capturado en el momento preciso. Yo soy Laura, soy la que voy a dar un poco el discurso este de la imagen de los chicos Creo que también la idea es esto del juego espontáneo Creo que es esa en la que nos estamos prendiendo todos Todos tenemos ganas de jugar, cada cual desde su rama Pero vinculándonos absolutamente todos con el todo y entre todos Creo que eso es la base de esto, es poder jugar, divertirnos Dejarnos llevar por el momento y ser esto, un espectáculo en el cual también el público pueda ser parte de este juego Y en el que sea disfrutar absolutamente con todos los sentidos Hola, yo soy Lola, voy por la parte de arte, plástica Así que feliz de estar acá compartiendo con los compañeros Y apostando esta propuesta diferente Creo que les va a gustar mucho Está hecho, puesto mucho corazón y hay mucha sensibilidad Va a haber una explosión en los sentidos Porque están los aromas, el color, el movimiento, el sonido, la imagen Si bien es un juego libre Hay una mínima estructura que hemos decidido respetar entre todos Pero va a ser lo que salga en el momento dentro de esos pocos límites Así que estamos como a la deriva del juego y al servicio también del espectador Y queremos que todos compartan, o sea, no nosotros allá, el público de un lado Sino que va a ser una creación colectiva entre todos, con público incluido Los esperamos Lo lúdico es lúdico en el mejor sentido Así que va a ser juego libre Y cuando es libre uno está atento a lo que pueda pasar en el momento Así que una percepción alerta muy aguda por parte de todos, de los sentidos Y respetarse y estar abierto a lo que pueda surgir en el momento Que de repente puede surgir del público Y el espacio no va a estar tan delimitado Si bien está el escenario, vamos a unificar Y va a haber algunos cambios en la parte del espectador Sorpresa, va a ser sorpresa Paso para mi compañero Bueno, nada, mi nombre es Lucas Pelado para los amigos A veces yo me presento como Lucas Después me saludan por la calle ¿Qué Lucas? Sí, amargo No me saludaste el otro día Dije, bueno, en fin Nada, muy contento Realmente es como un desafío muy grande para mí Porque incluir la cocina o la gastronomía dentro de un marco tan imponente Como la cultura arriba de un escenario Es un reto importante Pero bueno, a mí me encantan los desafíos Crecí en base a los desafíos Me gusta, es mi motor constante Mientras más difíciles sean, más me gusta Pero bueno, está bueno porque es muy integrador O sea, como dijo Lola Yo comparto mucho el tema de los sentidos Como que vamos a activar la mayor cantidad de sentidos Casi todos en realidad Lo visual, lo auditivo Y en este caso, bueno, la parte que me toca a mí La parte gustativa, ¿no? Se puede integrar eso en un espectáculo Que la verdad llama mucho la atención A mí, a la hora de poder crearlo Y bueno, y a la gente Que muchos me preguntan, ¿no? ¿Pero qué? ¿Vamos a comer? ¿Nos vamos a comer? ¿Vamos a beber? Digo, vamos a ver Algunos van a tener la suerte igual de probar algo seguro Pero es parte del juego Y realmente es un desafío muy lindo Porque nació del corazón Y fluye desde ese sentido Entonces realmente Yo estoy encantadísimo Quiero comentar dos cosas Es una obra de arte lo que vamos a ver O sea, la comida como obra de arte No como... Puede que se conecte alguna gente con el Pela Para que le dé algún bocadillo Pero no van a venir a degustar No es una degustación con música Es la gastronomía al servicio de la parte artística Yo soy Rodrigo Parte de los Kaipla también La verdad que es un gusto Poder llevar esta apuesta Digamos, artística Nosotros con los Kaipla Ya hace 25 años que venimos juntos Comenzamos Como todos los músicos O la gran mayoría de los músicos Jugando como un juego Porque uno juega a ser músico Juega a hacer música A divertirse, digamos, con la música Luego uno con el tiempo Empieza a adquirir conocimientos Estudios Empieza a perfeccionarse Y profesionalizarse Y a veces uno se olvida de jugar Se olvida que lo más importante Está en uno sentirse cómodo Pasarla bien En compartir un rato grato En que el arte se ponga al servicio De uno y no al revés No uno al servicio del arte Entonces Venimos planteándonos desde hace un tiempo Con los Kaipla Hubo un impas por ahí En que los tiempos no nos permitían Seguir tocando Presentándonos en escenarios Pero Si nos seguimos juntando Porque somos un alma Los cinco somos un alma Entonces Venimos desde hace un tiempo ya Proponiéndonos esto De llevar todo lo aprendido O desaprendido En el trayecto A nuestros toques Entonces por ahí Pasan cosas muy lindas Arriba del escenario Que es que ya no tiene que ver Solamente con el folclore O solamente con Un género Sino Vienen combinar Todo lo que hemos ido Aprendiendo Y transcurriendo En esto En lo que estamos haciendo Hoy en día Que está buenísimo Además que Yo soy un convencido De que Todo tiene que ver con todo A veces la música Toda la música Se nutre de otras músicas La música se nutre Del arte en general De la pintura De las fotos Del baile De ¿Por qué no de la cocina? Estamos viendo Esto como una cuestión El arte culinario No No de que vamos a venir a comer Y a tomar todo el mundo Y que va a ser una comilona No, no De que él pueda despertar En nosotros Con aromas Con texturas Este Realmente Apostar a esto A que sea un espectáculo Este Que tenga que ver Con la inclusión De todas las artes Va a estar también David Berger Un hermano de la vida También Disparando imágenes Y poniendo un poco De lo que va a ir pasando De todo esto Acercándonos un poco También Este En imágenes Entonces va a ser algo Realmente Una experiencia muy Muy linda Única Para nosotros Muy nueva Y Y creo que Todo lo que uno Le pone el corazón Sale bien Todo lo que uno Amase con amor Sale bien Así que los invitamos Ahora este viernes Este 28 A las 21.30 horas Aquí en el anfiteatro A compartirnos A compartirnos en música En imágenes En movimiento En olores En estar acá Este Y aseguro que cada uno De los que van a estar Van a ser parte De esta movida Desde acá Desde el anfite Con los chicos Les mandamos un saludo A todos los que vienen Wake Up TV ¡Suscríbete al canal!